Cuéntame, ¿cuál es la expectativa que hay con este musical de los dos como coreógrafos? Bueno, realmente es una experiencia creo que nunca vista en este país. Estamos arrancando con esta nueva etapa de musicales en Costa Rica. Estamos trabajando fuerte porque queremos que esto salga increíblemente, muy al nivel de los musicales de Estados Unidos. Entonces realmente sí hay mucha pasión, hay mucha entrega de los diferentes equipos que están trabajando, la parte coreógrafa, la parte de la música, la parte de los actores, vestuario. Todo va a ser cuidadosamente detallado para que sea un espectáculo mágico. Invitemos a la gente a que asista al musical de Cricri. Claro, claro, de verdad. Invitamos a todo el público. Este es un espectáculo para toda la familia, para los niños, para los adultos, para los abuelitos. Es una época de oro de Francisco Gabilondo Soler. Y la verdad es que todos hemos sido creados con esta música. Así es que... ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, este es lo que yo lo haré en el contrapiento. Le diría... 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 y 3 y 4 no se da 1 y 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 ahora lo puede ser 1 y 2 1 y 2 1 y 3 2 y 3 2 y 3 2 y 4